Están dentro de las acciones que identificaron en la etapa inicial. Hace dos semanas el panorama que mostraba el tabloncito era diferente. Tras intensas jornadas de trabajo quedaron concluidas a la escuela, área de estar e iniciaron la construcción de cinco viviendas. Ya se iniciaron las acciones, están en la zapata y en esta semana continuamos ya las otras acciones. Va quedando pendiente el tema de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del poblado. De conjunto con los compañeros de los inversionistas y las brigadas constructoras que tenemos aquí, tenemos el compromiso de terminar todo lo que nos planificamos aquí. Está previsto también cuatro viviendas más que se van a hacer también por inversión estatal en el centro de la comunidad que va a mejorar muchísimo la estética de la comunidad. Y hay 13 viviendas que van a entrar en mantenimiento también con todo el tema de la carpintería, el techo, los módulos sanitarios que están en mal estado y algunas otras acciones más que se van a estar haciendo con el tema de la vivienda que es el caso más crítico que tenemos hoy aquí en este barrio. En una primera etapa el camino de acceso hacia el caserío está en mejores condiciones. En dependencia de los recursos deben concluir en el primer semestre del año. Los viales internos y las aceras que también se van a hacer, así como el camino de acceso al asentamiento que ya se inició en primer momento y se continúa trabajando pero todavía no se ha concluido, queda pendiente fundir la bajada del puente de ahí de la calle H y continuar todo lo que se va a hacer en el vial de acceso aquí a la comunidad. Completan así parte de las acciones en un poblado con cerca de 200 habitantes. Se unen a ella iniciativas del Grupo Cumanay de llegar hasta algunas viviendas con canto, aplausos y la entrega de recursos para alegrar la vida de otros. El tabloncito, inmerso en cambios para bien, concluyó el día con reconocimientos a los que de forma voluntaria trabajaron en la obra que ya forma parte de la vida social y económica de la comunidad. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticior.